Sakira ratificó que la bicicleta no es un plagio La cantante colombiana y su colega Carlos Vives se enfrentaron a la justicia en Madrid por la denuncia del cubano Liván Rafael Castellanos El artista alegó que el hit está basado en su canción Yo te quiero tanto Sakira y Carlos Vives se presentaron ante un juzgado de Madrid y ratificaron que su hit La bicicleta es original y que no tiene nada que ver con otro tema editado en 1997 por un artista cubano El músico y productor Liván Rafael Castellanos, radicado en España, demandó hace dos años por plagio a las estrellas colombianas alegando que el popular tema ganador del Latin Grammy en 2016 incluye un estribillo Basado en una melodía y frases originales de su canción Yo te quiero tanto, editada hace 22 años Sakira y Vives llegaron juntos y sonrientes al juzgado de lo mercantil en la céntrica Gran Vía de la capital española La cantante rechazó hacer declaraciones ante la prensa pero sí habló con el juez La cantante colombiana declaró que la canción de Liván no tiene nada que ver ni en melodía ni en música ni en temática con la archiconocida la bicicleta, según recogió la agencia española Europa Press La mía habla de mi tierra, es un homenaje a mi tierra, Barranquilla, Colombia, no con Cuba Es otra cosa. Además, el demandante quiere hacer un vallenato pero no le sale, es como si alguien quiere jugar al fútbol con las manos o quien quiere aprender inglés y acaba hablando portugués, dijo Sakira Por su parte, Vives contó al juez que compuso la bicicleta a finales de 2015 y principios de 2016 junto al compositor Andrés Castro y que no supo nada de la canción de Liván hasta que llegó la demanda al año siguiente Liván, que presentó la demanda poco después de que la bicicleta ganara los Latin Grammy a la grabación y canción del año, señaló que reconoció la melodía en el verano de 2016 cuando la escuchó en la playa También criticó durante la vista del juicio que ni Vives ni Castro sepan de dónde sale una canción La cantante colombiana y su colega Carlos Vives se enfrentaron a la justicia en Madrid por la denuncia del cubano Liván Rafael Castellanos El artista alegó que el hit está basado en su canción Yo te quiero tanto Sakira y Carlos Vives se presentaron ante un juzgado de Madrid y ratificaron que su hit la bicicleta es original y que no tiene nada que ver con otro tema editado en 1997 por un artista cubano El músico y productor Liván Rafael Castellanos, radicado en España, demandó hace dos años por plagio a las estrellas colombianas alegando que el popular tema ganador del Latin Grammy en 2016 incluye un estribillo Basado en una melodía y frases originales de su canción Yo te quiero tanto, editada hace 22 años Sakira y Vives llegaron juntos y sonrientes al juzgado de lo mercantil en la céntrica Gran Vía de la capital española La cantante rechazó hacer declaraciones ante la prensa pero sí habló con el juez La cantante colombiana declaró que la canción de Liván no tiene nada que ver ni en melodía ni en música ni en temática con la archiconocida la bicicleta, según recogió la agencia española Europa Press La mía habla de mi tierra, es un homenaje a mi tierra, Barranquilla, Colombia, no con Cuba Es otra cosa. Además, el demandante quiere hacer un vallenato pero no le sale, es como si alguien quiere jugar al fútbol con las manos O quien quiere aprender inglés y acaba hablando portugués, dijo Sakira Por su parte, Vives contó al juez que compuso la bicicleta a finales de 2015 y principios de 2016 junto al compositor Andrés Castro y que no supo nada de la canción de Liván hasta que llegó la demanda al año siguiente Liván, que presentó la demanda poco después de que la bicicleta ganara los Latin Grammy a la grabación y canción del año, señaló que reconoció la melodía en el verano de 2016 cuando la escuchó en la playa También criticó durante la vista del juicio que ni Vives ni Castro sepan de dónde sale una canción La cantante colombiana y su colega Carlos Vives se enfrentaron a la justicia en Madrid por la denuncia del cubano Liván Rafael Castellanos El artista alegó que el hit está basado en su canción Yo te quiero tanto Sakira y Carlos Vives se presentaron ante un juzgado de Madrid y ratificaron que su hit la bicicleta es original y que no tiene nada que ver con otro tema editado en 1997 por un artista cubano El músico y productor Liván Rafael Castellanos, radicado en España, demandó hace dos años por plagio a las estrellas colombianas alegando que el popular tema ganador del Latin Grammy en 2016 incluye un estribillo Basado en una melodía y frases originales de su canción Yo te quiero tanto, editada hace 22 años Sakira y Vives llegaron juntos y sonrientes al juzgado de lo mercantil en la céntrica Gran Vía de la capital española La cantante rechazó hacer declaraciones ante la prensa pero sí habló con el juez La cantante colombiana declaró que la canción de Liván no tiene nada que ver ni en melodía ni en música ni en temática con la archiconocida la bicicleta, según recogió la agencia española Europa Press La mía habla de mi tierra, es un homenaje a mi tierra, Barranquilla, Colombia, no con Cuba Es otra cosa. Además, el demandante quiere hacer un vallenato pero no le sale, es como si alguien quiere jugar al fútbol con las manos, o quien quiere aprender inglés y acaba hablando portugués, dijo Sakira Por su parte, Vives contó al juez que compuso la bicicleta a finales de 2015 y principios de 2016 junto al compositor Andrés Castro y que no supo nada de la canción de Liván hasta que llegó la demanda al año siguiente Liván, que presentó la demanda poco después de que la bicicleta ganara los Latin Grammy a la grabación y canción del año, señaló que reconoció la melodía en el verano de 2016 cuando la escuchó en la playa También criticó durante la vista del juicio que ni Vives ni Castro sepan de dónde sale una canción ¡Suscríbete al canal!